La amistad entre estos músicos Lanzamiento, el año pasado, de su exitoso álbum 4 y 44 de la madrugada, sino también por las pullas que parece dedicarle en sus versos a su antiguo amigo Kanye West cuya relación se ha deteriorado notablemente en estos últimos dos años, a cuenta entre otras cosas del apoyo entusiasta que éste ha venido exhibiendo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nada de gorra roja, nada de Michael y Prince. Je, apodo que utiliza Kanye para hablar de sí mismo, y solo yo, te separaron cuando conseguiste el ADN de Michael y Prince, yo no soy uno de esos negasterisco asteriscoas que compraste para... Tu casa, mi casa es un resort, mi casa es más grande que la tuya, rezan algunas de las rimas que despliega el músico en el sencillo, en el que también aparecería una referencia velada, aseguran algunos a la estrella televisiva Kim. Mi esposa, venga tío. La ruta que he tomado es mucho mejor, por supuesto. Teniendo en cuenta el intenso debate que se ha formado en las redes sociales a cuenta de este supuesto ataque de Jay Z al hombre al que, al menos hasta hace relativamente poco, consideraba su... Hermano, el propio artista ha tenido que desempolvar ese perfil de Twitter en el que no había publicado nada desde junio de 2017 para denunciar que sus palabras han sido gravemente malinterpretadas y... Sobre todo, que no está por la labor de verse arrastrado a rivalidades artificiales e innecesarias. En esa estrofa digo claramente que no voy a consentir que se me enfrente a mis hermanos independientemente de las diferencias que nos separan, gorra roja. Así que ir a comprar el nuevo disco de Mick. Drake y Mick salen juntos también, se ha limitado a explicar el intérprete en la citada plataforma. ¡Suscríbete al canal!